Buenas tardes, bienvenidos a nuestro informativo institucional. Alcaldes del Valle respaldan la construcción del Plan de Salvamento Económico y Social que lidera el Gobierno Departamental. Por otro lado, el Ministerio de Hacienda otorgó la calificación de excelencia a la Gobernación del Valle del Cauca por el buen manejo de sus finanzas. Alcaldes del Valle del Cauca respaldaron la construcción del Plan de Salvamento Económico y Social que lidera el Gobierno de Clara Luz Roldán para reactivar la economía de la región. Los mandatarios serán actores claves para brindar propuestas que nazcan de las necesidades de las subregiones del departamento. El Plan de Salvamento nos ha permitido ser agentes interlocutores entre la institucionalidad y lo que las comunidades han venido reclamando. Eso va a hacer que las inversiones, los programas y proyectos se hagan con mayor pertinencia y conducencia para encontrar soluciones efectivas a todas las problemáticas surgidas. Los alcaldes apoyan la búsqueda de alternativas para generar empleo y superar la crisis del COVID-19 y las consecuencias de la protesta social. Es fundamental también que podamos avanzar hacia los beneficios económicos nacionales que se le puedan dar a las empresas del Valle del Cauca para que puedan sostener el empleo que tienen. Lo otro es el tema de permitir a los municipios, bajo la legislación que se haga, que podamos dar incentivos, reconocimientos y con donaciones tributarias de tributos locales a los empresarios que reactiven la economía en los jóvenes del departamento. También resaltan la necesidad de fortalecer programas que lidera el Gobierno del Valle para la reactivación económica a través del Plan de Salvamento. La apuesta Valleín ha sido un modelo exitoso que ha llegado a todos los rincones del departamento. Lo que le vamos a plantear al Gobierno Nacional, el municipio está colocando un peso, la Gobernación 3. Hombre, señor Gobierno Nacional, señor presidente, es necesario y oportuno que usted nos ayude con la reactivación económica y que haga parte de esa bolsa Valleín y de una bolsa única para el departamento donde se atienda el agro, las vías y sin duda podamos nosotros apuntarle a esa reactivación económica. Además de los alcaldes, el Gobierno del Valle trabaja con gremios económicos, académicos y la bancada regional parlamentaria para estructurar la propuesta del Plan de Salvamento. El Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas de la Gobernación del Valle sigue recibiendo reconocimientos por la buena gestión realizada. Esta vez la Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda calificó con excelencia al departamento por el buen manejo de las finanzas públicas. Tenemos un balance fiscal positivo, lo cual quiere decir que nuestros ingresos fueron superiores a los gastos. Reconocen que tuvimos un gasto de funcionamiento por debajo inclusive del año 2019, que eso ratifica la austeridad que emprendimos con ocasión de la pandemia. Reconoce que hicimos un énfasis especial en inversión para atender la crisis del coronavirus. El reconocimiento se suma a las calificaciones AAA y F1 otorgadas al departamento por la calificadora de riesgos Fitch Writings por el buen manejo de las finanzas públicas. Señala el documento que superamos algunas tendencias negativas de periodos anteriores y que a pesar de la crisis hemos salido adelante con una serie de estrategias que han posibilitado que nuestras rentas se mantengan bien. El Departamento de Hacienda del Valle ratifica la adecuada puesta en marcha de proyectos para atender a todos los sectores sociales en medio de la pandemia y las secuelas que deja el paro nacional. Adicionalmente, el cumplimiento de los indicadores de Ley 6.17 y 3.58. Más de 770 guacariceños llegaron a la primera jornada de vacunación y tomas de pruebas PCR con la que se inició la intervención de la Gobernación del Valle del Cauca en ocho municipios que presentan un incremento inusitado de contagios de COVID-19. Estamos buscando los contactos de los contactos de por lo menos 50 personas que tienen COVID activo en el municipio. Estamos tomando pruebas PCR y antígeno y estamos vacunando segunda dosis de Sinovac y primera dosis con Pfizer. Es importantísima estas jornadas que estamos haciendo y sobre todo aquí en el municipio de Huacarí donde hemos visto que el contagio va acelerado. Es una forma de nosotros brindarles a la comunidad guacariceña de que debemos vacunarnos masivamente. Basilia Asprilla y Anadoris Calderón, quienes recibieron el biológico, consideraron muy necesaria la jornada. Traten de venir a vacunarse porque no es que ellos que no se vacunan enferman a otras personas y debemos de vacunar. Es una obligación por la familia, los demás también. Es importante, sí, le agradezco a la Gobernación que haya hecho esta gestión por la salud. Pablo Andrés Saavedra, quien se practicó la prueba PCR, sostuvo que es importante no bajar la guardia frente al COVID-19. Así podemos cuidar a nuestros amigos, a nuestros familiares, a nuestro entorno y más prevenir el contagio y la propagación del virus. Así ayudamos a la sociedad y podemos mitigar el riesgo y evitar más casos y más muertes. La intervención continuará en Candelaria, Río Frío, Ulloa, El Cairo, El Águila, El Dobio y Versalles. Con un recorrido realizado por los municipios de Cartago, El Dobio, Ubando, Bugalagrande, Andalucía y Zarzal, la Gobernación del Valle del Cauca comenzó la entrega de microcréditos aprobados por el programa Banco Social. Vale la pena creer, vale la pena crecer, vale la pena estar ahí para seguir creyendo, para seguir avanzando. Gracias, doctora Clara Luz, por este aporte que nos da a todas nosotras las mujeres emprendedoras del Valle. Gracias por creer en nosotros, doctora. En verdad es una gran ayuda para nosotras las mujeres emprendedoras. Muchas gracias y estoy feliz de que me hayan dado esta ayuda que tanto nos sirve ya. La jornada de entrega de cheques de los microcréditos continuó este 22 de junio en los municipios de Buga, El Cerrito, Huacarí, Restrepo y Tuluá. Seguirá el miércoles 23 en Candelaria y Jamundí. El recorrido finalizará el jueves 24 de junio con la entrega de cheques en Cali, Viges y Palmira. Son más de 87 mujeres emprendedoras de todo el departamento. Vamos a llegar hasta las zonas rurales de nuestro departamento, en Buga, en Palmira. De verdad que es un tema que ha logrado llegar a todos los rincones. Pero lo más importante, estamos reconociendo que todas esas mujeres emprendedoras de esos territorios han olvidado de nuestro departamento. Allí está llegando el gobierno de la doctora Clara Luz Roldán con ese tema de la reactivación económica que es tan importante para salvaguardar y para mitigar esas brechas sociales. Con esta iniciativa se busca impulsar la reactivación económica y la generación de empleo en el departamento. Ampliamos nuevamente los plazos para pagar el impuesto automotor 2021 de la siguiente manera. Carros con rangos de placa del 000 a 333, fecha límite de pago 31 de agosto. Del 334 a 666, fecha límite 30 de septiembre. Del 667 a 999 hasta el 29 de octubre. Para motocicletas con cilindraje superior a 125 centímetros cúbicos, fecha límite 29 de octubre. Recuerde que puede liquidar y pagar en www.vehiculosvalle.com.co Gobernación del Valle del Cauca Gracias por seguir conectados con el Valle. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube Gobernación del Valle del Cauca. ¡Feliz tarde! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.